Con la mano y con la mano arriba, arriba Con palmas en la mano, con la mano y arriba Y esto dice, me clara Mujer, cuando te sona la voz, te pide por mí Y llorará, amor, cuando te sigo Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido Y llorará, mujer, cuando te pido, te pido Y llorará, amor, cuando te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido Y cuando te pido, te pido, te pido, te pido Sigo las manos arriba, sigo las manos arriba 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 ¡Gracias por ver el video! Con la mano de 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 la mano. Y el hijo de la mano de la mano de la mano de la mano de la mano. Dice que pasó con el enemigo que llamaba. A la mano de suerte y tal el gato ilusionada. No importa saber qué son las tejidas. Dice que pasó con el enemigo que llamaba. Dice que pasó con el enemigo que llamaba. A la mano de suerte y tal el gato ilusionada. No importa saber qué son las tejidas. Dice que pasó con el enemigo que llamaba. 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 No me importa esta vez que yo la llena Por eso me dicen que te digo a la barra de todas las monedas ¡Vamos! El día de esta vez no pido el que está Mi momento de estar en la vida sigo cantando Así lo que vamos a dejar Un saludo a mi hermano Rojo Un saludo a mi hermano Rojo Que está jugando la raíz que me va a dejar a dormir Un saludo a mi hija que se levanta yo No te vayas Un saludo a mi hermano Rojo Un saludo a mi mamãe ¡Gracias! ¡Salo, saludo! ¡Saludos, por los chicos. ¡Los dos bizones! ¡Por los niños de los tiempos ¡Los dos! ¡Pues los niños de los pies! ¡Los dos, seis, 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 seis! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! ¡Los chiquitos! Con un mano cuesta no ni la regasta que no Cuando baila En capital empieza la mesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!